Hola familia, bienvenidos una vez más a este canal. Yo me llamo Yanara Olivo por si no me conocen y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas por acá abajo. Hay un botón que dice suscribirse y es totalmente gratuito. Hoy me encuentro en Salvajes, que es un centro de belleza aquí en el corazón de Madrid y ahora vamos a hablar un poco de los servicios que ellas ofrecen acá. Por si quieren buscar este centro de belleza en las redes sociales, les voy a dejar por acá abajo toda la información, ¿vale? Lo tienen en la cajita de descripción. Estas chicas tuvieron la amabilidad de invitarme el día de hoy y es que juntas vamos a probar los productos de Madame Glam porque como saben, estoy haciendo una colaboración con esta marca. Entonces nada, el día de hoy ellas me van a arreglar este desastre de uñas, ¿vale? Pero las uñas no es lo único que vamos a hacer. Así que si quieres ver todo este proceso, quédate hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Vale chicos, es la primera vez que yo vengo a un salón de belleza en Madrid Y la verdad que me siento súper bien Porque he hablado con las chicas obviamente por redes sociales Pero no nos habíamos visto en persona Pero son una maravilla, chicas súper talentosas Y que te hacen sentir como en casa No me había atendido hace muchísimo tiempo las uñas Y las tenía hecho un desastre, que ya lo puedo decir Vale, pero una de las cosas por las que yo no lo había hecho Era porque le tenía muchísimo miedo a los salones Por el tema de la higiene, las enfermedades de uñas a uñas Entonces pues estábamos hablando de eso Y ella nos va a explicar un poquito cómo es que ellos tienen cuidado con esto Cómo es que toman control de las enfermedades Con la cantidad de personas que vienen obviamente a atenderse, vale Entonces vamos a dejar que Paz nos cuente más o menos cómo es que hacen Para tener cuidado con estas cosas Vale, principalmente el tema de la higiene Que para nosotros es sumamente importante Trabajamos con productos desechables en su mayoría Y lo que no es desechable es desinfectable y esterilizable Por ejemplo, en el caso de las limas Que sí es un transmisor de enfermedades fijos Nosotros trabajamos con estas limas que son metálicas de Stalex Que se le pone una lima que viene así Que se saca un pedacito de lima Y luego se pone, va como un sobrecita Como puesto, ah, vale Y se pone y luego cuando se termina de utilizar Se quita, se desecha Y luego la lima de metal Primero se desinfecta y luego se esteriliza Y por lo tanto queda todo como nuevo Y lo puede utilizar otro cliente Y jamás se va a transmitir una enfermedad de esa manera O sea que podemos venir a salvajes súper seguras Estamos muy tranquilos De que además nosotros todos estos son desechables Obviamente todos los pads son desechables Las tijeras para cortar cutículas Todo esto se esteriliza Y se utiliza solo una vez Y ya está Me gustó mucho la textura de la base de Madame Glam La textura de la base era la adecuada Agradable para trabajarla Y la base sirve para producir Una mejor adherencia del producto a la uña Y luego de la base al esmalte de color El pincel es muy cómodo Y permite llegar a los lugares más cercanos a la cutícula Sin ensuciar, digamos, el resto del dedo Vale, estamos utilizando el producto Pudding Gel Que la verdad yo no lo había probado nunca Me parece súper guay Tiene muy buena pigmentación Es súper suave Permite esmaltar la uña perfecto Sin dejar marcas Con una capa yo creo que da bien Para incluso dejarlo así Si es que es un color más oscuro seguramente En este caso queremos que quede un poco más marcado Así que vamos a hacerle dos capas Pero está perfecto Lo bueno es que es muy fácil quitarle el producto al pincel Y queda perfecto Es mi nuevo pincel favorito Estábamos hablando de la pigmentación de este producto Que es el gel, el Pudding Gel Y ella me estaba comentando algo que voy a dejar que ella misma se los explique Porque es súper interesante Sí, la verdad es que lo había visto hace poco en Instagram La verdad es que no tengo muy claro de dónde lo vi Pero no había tenido la suerte de probarlo Lo había visto Me había parecido muy interesante Por esto mismo La verdad es que es rapidísimo de esmaltar Una pasada Yo creo que está absolutamente de moda Y está comenzando a aparecer O sea, yo creo que esto se viene Pero... Tendencia Tendencia de todas maneras De todas maneras A ver chicos Algo que se me había olvidado comentarles Y bueno, va a sonar a cubanas Recién llegadas a España A Europa Pero es la realidad Y yo les quiero compartir mi experiencia En cuanto me senté en la silla Fue como Qué comodidad Y encima Pongo el brazo aquí Y si se pueden dar cuenta Como tengo acomodado el codo Es súper cómodo Para cuando estás aquí con la mano Con la chica Tenía que decirlo Y no es que estén presentes Ellas también Es que de verdad lo siento Entonces pues los comparto Vale, estábamos hablando Que podíamos haber escogido Otros colores Como con efecto Otras cosas un poco más llamativas Porque la verdad Escogí colores bastante sencillos Yo creo que yo soy bastante discreta En ese aspecto Tengo que arriesgarme un poco más ¿Verdad Paz? Pero como tendremos más oportunidades Paz Los próximos envíos Puedo escoger cosas Un poquito más llamativas Igual venimos Y los probamos aquí contigo De todas maneras Yo creo que Si nos traes algunas cosas con efecto Lo que me estabas comentando Que Madame Glam Que tampoco lo sabía Tienen un montón de 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 mates con Con brillitos Con efectos Con efectos Y cosas Es que de todas maneras Podemos hacer cosas Súper bonitas Muy muy bonitas ¿Verdad Paz? ¿Verdad Paz? ¿Verdad Paz? Pero Pero estábamos hablando Que parece chocolate O sea Está súper chulo Vamos a hacerle otra capa ¿No? ¿Ahora? Sí, de mate ¿Para cuidar el pan de oro? Exacto Para firmar el pan de oro Que no se vaya Vale Pero me ha encantado El efecto Así ¿Verdad Paz? ¿Verdad Paz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Y ya terminamos las uñas Como pudieron ver Pero Les dije En el principio del video Que las uñas No iba a ser Lo único que vamos a hacer Y pues Vamos a hacer Un cambio radical En mis cejas Sí, señores Me voy a dejar Arreglar las cejas Así que nada Vamos a ver el proceso Aquí Y de momento Les puedo decir Que entré por la parte Y me quedaré alucinando De lo bonito Que está el salón O sea Precioso Así que nada Vamos a ver A ver si no lloro mucho Bueno Bueno Lo que hicimos fue medir De acuerdo a los rasgos Que tiene esta belleza Entonces vamos a recortar Las cejitas por aquí arriba Todo esto que nos sobra Y por aquí abajo Para marcar bien La formita De acuerdo a su rostro Esas son las medidas Que debe tener ella Sin afinar mucho Las cejitas Porque no le gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Caballeros En serio Tienes cejas Decentes Que bonitas Esquipante Tengo unas reglas en la mano Estoy con las alzadas Sabes Estoy así como En shock Sabes caballeros Todas Yo creo que todas Estamos con las alzadas Ahora mismo Porque me ha encantado O sea Todavía tengo la cara Me tengo que arreglar ahora Pero Las cejas Me encantaron Y es que cada vez Que yo voy a arreglarme Las cejas Que lo hago pocas veces Todos lo sabemos Tres veces Cada cinco años Cada vez que voy con alguien O me las deja muy finas O La forma no es la correcta Entonces Carla Como que me ha dejado Gordas Porque no me gustan Tantas finas Y la forma preciosa O sea Estoy como Hermano Chapeau Chapeau de verdad Y en el arco Que eso Todo el mundo Siempre se lo tiene que hacer Todo el mundo Seguir la línea La línea de arriba Rellenas y difuminas Con el lápiz ¿No? Listo Con el lápiz Y el fijador Pasas con el rector Pasas con el rector Para marcar más iluminal Y te pasas fijador Súper Estoy feliz Bueno chicos Estoy más que feliz Me encantan los anillos Me voy a quedar con ellos también Y nada Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Estoy súper feliz Con esta experiencia No les puedo contar Lo feliz que estoy Yo creo que se nota De todo el cambio Todo el proceso Las uñas me han encantado Las cejas Ni hablar O sea Estoy flipando ahora mismo Y pues nada Espero que se suscriban al canal Que sigan a estas chicas En redes sociales Porque son súper talentosas Y muy buenas chicas ¿Vale? Y si viven en Madrid Pues que tengan la oportunidad También de llegar acá Porque es un sitio Espectacular Donde les van a atender De maravilla Entonces nada Los quiero un montón Y que tengan una linda semana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!